Sí, mira, estamos abarcando un poquito, adentrando un poquito a la cuestión del cine, promoviendo esta actividad aquí en nuestra localidad. Tenemos por empezar el Cine Club aquí del municipio de Navajo, avalado por nuestro presidente municipal, el ciudadano Jorge Alberto Elías Retes. El director de Educación y Cultura de Navajo, Julián Moriocchi Campoy, señaló que el Cine Club dará inicio en este mes de marzo en el Teatro Auditorio Municipal Romeo Gómez Aguilar, iniciando este viernes 3 de marzo. Es un Cine Club donde vamos a invitar a las primarias, secundarias y prepas a disfrutar de una película amena, una película que exprese valores, que se lleve a la buena convivencia y que sobre todo una película que sea premiada a nivel nacional. Dijo que podrán asistir a ver las películas en un horario de 5 a 7 de la tarde completamente gratis. Enfatizó que el viernes 3 de marzo proyectarán la película La Princesa de Mononoque, el sábado 17 de marzo la película Little Miss Sunshine y el viernes 31 la película Dream of Life. Señaló que en esta semana recorrerán las escuelas para llevar volantes e invitarlos a que asistan. Informo para usted, Salas TV.